30, listo, y seguimos en esta segunda parte aquí con Max Alced, el stand del coleccionista, estamos en esta charla geek, y estamos hablando de Scott Pilgrim a propósito de que ya se anunció una nueva serie animada, y pues me preguntaba Max, repite tu pregunta Max. Sí, que yo siempre he tenido la duda de que si los poderes que pues utilizo o se ven en el universo de Scott Pilgrim en el manga, son reales o realmente pues nada más Scott los ve, porque a veces me da como que esa impresión de que pues ok, él los ve y quizás todos están como que de acuerdo, pero híjole, me genera como que pues de repente nada más está pasando en su cabecita. Eso es lo padre de este tipo de cómics como Scott Pilgrim, que no son cómics que tengan una realidad dura y pura, que tengas que asimilar como en el caso de Spider-Man o Dragon Ball, sino que aquí tú como espectador terminas interpretando varias de esas partes, y sí, hay teorías que dicen que el mundo de Scott Pilgrim es como uno de estos mundos como de caricatura, ya sabes de donde sacas mazos de la nada, y donde aparecen, como en el mundo de Scott Pilgrim aparecen vidas de la nada. Si te metes en un bolso y puedes, hay un mundo. O te pegan y sacas sonidos de videojuego, eso es, eso pudiera ser una explicación, pero también hay una, hay una teoría en donde dicen que tú lo que estás viendo es nada más la percepción de la realidad de ciertos personajes, y por eso tú ves a través de su percepción, y por eso ves la realidad completamente alterada, ¿no? Como de una persona que usara drogas, pero aquí las drogas son el rock y los videojuegos, ¿no? Y el manga, pero sí, 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 es lo que me gusta de Scott Pilgrim es que precisamente no te dejan eso del todo claro, y tú como espectador interpretas, y tú decides lo que vas a creer. Es un poquito como la película El laberinto del fauno, no sé si ya la viste, en donde al final de la película tú interpretas si lo que la niña veía eran sueños, o si fue real, y si ella de verdad tuvo un final súper feliz y padrísimo, o murió. Entonces, tú, tú interpretas, y eso es padrísimo, porque eres interactivo, o sea, tú no nada más estás comiéndote la información, sino que tú como observador. Tú puedes elegir, tú, 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 eliges lo que estás viendo, ¿no? Bueno, eliges lo que estás viendo, sí. Todo lo que estás viendo, hay un cómic que yo te voy a recomendar en ese sentido, se llama, se llama, bueno, ahorita que tú decías que te gusta Scott Pilgrim, este, es un cómic americano que es de Vértigo Comics, de DC, y se llama, es de Grant Morrison, el autor del famoso Grant Morrison, y se llama, ay, Dios mío, qué pena ahorita, bueno, el punto es que, ahorita te digo el nombre, el punto es que, el, el, Joe the Barbarian, se llama, se llama Joe the Barbarian en ese cómic, y precisamente la historia es de un niño que tiene hipoglucemia, entonces se cuenta que, pues es un niño normal, le hacen bullying en la escuela, se acaba de mudar a un nuevo barrio, es el nuevo, el chico nuevo del barrio, y pues él es una persona muy cerrada al mundo, precisamente porque él tiene este problema, ¿no? ya tiene un problema de una persona que a lo mejor tuviera, estuviera en la tercera edad, pero pues él es un chavito, ¿no? que tiene que estarse poniendo dosis de, de insulina, porque si no, es el, los niveles de la sangre, se le bajan de, se le, se le baja mucho el azúcar, y entonces él empieza a sentirse muy mal, entonces la historia gira alrededor de que él llega a una casa nueva, nueva, ya sabes, la casa nueva, así como Narnia, y de repente él tiene una situación en la planta alta de su casa, y las cajas donde están sus medicamentos están en el sótano, pero cuando tienes hipoglucemia, moverte de un lado, del punto A, punto B de la casa es una jornada y entonces de repente él empieza a ver en ese cómic a Batman, empieza a ver en ese cómic este, ratones que habla, y tiene una aventura loquísima, y es lo padre que tú no sabes si es que él se mudó a una casa mágica, o que está pasando por un vórtex temporal o que es, o que es su enfermedad que lo está haciendo que pase en sombra, entonces es lo que, es lo padre de ese tipo de, de historias, que, que tú como espectador, tú, 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 tú interpretas, ¿no? Interpretas lo que, lo que, como en Evangelio, ¿no? Como en muchas historias, ¿no? Que tú dices, tú interpretas parte de lo que está sucediendo, ¿no? Hasta en fanboy, ¿no? Hasta cierto punto podríamos decir eso. Oh, sí, 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 pues fanboy, tú que eres tan fan de, 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 de este trabajo de Sergio Aragonés, sí, porque por ejemplo en otros trabajos, por ejemplo como en Grú, pues es claro que tú estás viendo un bárbaro, ¿no? Universo fantástico. Sí, por ejemplo en, en este, en Sergio Aragonés, Destruye el Universo Marvel, es claro que tú estás viendo ahí una comedia, una especie de sátira que rompe la cuarta pared. Sí, vemos que llega la editorial primero, igual con Marvel, igual con Star Wars. Pero en, 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 en el cómic de fanboy, este, también es uno de esos cómics en donde no queda del todo claro si este chico de verdad está teniendo, porque es un chico que de hecho tiene un crossover masivo durante su miniserie con personajes de DC. Superman, Batman, la Mujer Maravilla, Linterna Verde y pues una, y Liga de la Justicia, una formación. Entonces, no, no te queda claro a lo largo del cómic si de verdad él está atravesando las realidades o si simplemente está, está delirando, ¿no? De hecho. Entonces, es un delirio nerd, ¿no? Entonces, está, está, está muy interesante también por ese sentido. Y pues la verdad es que, pues sí, vamos, hay una, hay recomendaciones para ustedes. Vea, lean por favor, este, Scott Pilgrim. Scott Pilgrim. Lean por favor, Fanboy. Fanboy. Y lean por favor, Joe the Barbarian, si les gustan estas series donde ustedes como espectador deben de, deben de interpretar lo que están leyendo, ¿no? ¿Qué más, Max? ¿Puedes contarnos alguna otra cosa que estés esperando? ¿Algo que no te haya gustado? Bueno, más que nada, algo que también recientemente vi, que pues me gustaría que también compartir, es una novela gráfica de El Paraíso Perdido de John Milton. El Paraíso Perdido de John Milton. Eso, antes que ser una novela gráfica, pues era una novela, ¿no? De hace muchos años. Sí, era una novela. Cuentan, y se adaptó a novela gráfica. Y se adaptó a novela gráfica. Ya había una adaptación, digo, ya conocía otra adaptación, pero era más del formato manga. Esta novela gráfica es adaptada por un autor llamado Pablo Auladel, me parece, o Auladel, algo así. Sí, pero es una novela gráfica maravillosa que, por cierto, también pueden encontrar en Masters of the Multiverse, que recientemente lo subí. A ver, cuéntanos, a ver, primero que nada, vamos a partirlo en dos, para que nos cuentes qué es Masters of the Multiverse, pero también que nos platiques un poquito, para los que no están tan entendidos, de qué cuenta la historia del Paraíso Perdido. Porque más que una buena historia, ya es como parte de la literatura universal, ¿no? Sí. Es algo que todo el mundo debíamos leer en algún momento. Cuéntanos un poquito del Paraíso Perdido. Pues básicamente, a muy grandes rasgos, es la caída de Lucifer, de su gloria, de estar, pues, obviamente, en su lugar, de ser el ángel más hermoso, pues, en todo el cielo. Y, pues, nos habla también, bueno, en una parte, y, pues, la otra parte, pues, es la corrupción del hombre, ¿no? Cuando, pues, éste adopta la forma, pues, clásica de la serpiente y, pues, tenta a Eva para que, pues, tome el fruto del conocimiento prohibido, ¿no? Y, pues, tanto Adán como Eva, pues, pierdan su inmortalidad y, pues, sean expulsados del Edén y, pues, el mundo es suyo, pero ustedes ya no vuelven a entrar acá. Claro que sí. Ahora cuéntanos un poquito. Cuéntanos, porque ya lo platicaste un poquito el video pasado, pero vamos a, vamos a ahondar un poco. Porque Max, además de manejar toda, de, bueno, de estar presente en todas las redes sociales relacionadas con el estándar coleccionista, también tiene otros proyectos aparte. Entonces, platícanos un poquito de Masters of the Multiverse. Bueno, pues, Masters of the Multiverse es una página, pues, dedicada principalmente, bueno, en un inicio dedicada principalmente a DC. Sí, este, ahí, pues, yo principalmente, pues, me dedico a... ¿Una página dónde? Una página en Facebook, si es cierto. ¿Un, un, un grupo? Un, tiene su grupo de Facebook, pero es el trabajo fuerte, el sustento que es, pues, como que la página, bueno, el lugar central es la página de Facebook Masters of the Multiverse Oficial. En Facebook, ok. En Facebook, ahí es donde, pues, básicamente, pues, yo me dedico a subir cómics, pero, pues, es un trabajo que, pues, tengo, bueno, más bien que colaboro, porque, pues, me invitaron a colaborar, este, aquellos grandes personajes a los cuales, pues, quiero mencionar. Al querido Erradicador, así se hace llamar, al querido Detective Chimp, al querido Bad Porter, este, que, pues, son a los que, pues, se dedican a subir noticias, datos curiosos, algunos análisis, también, pues, algunos versos. Este, este, y ellos, pues, me invitaron a colaborar. Esta dinámica de los sellos, vamos a decirlo de esta manera, el que, pues, adopten personajes, proviene de otra página que se llamaba el Sindicato del Crimen, este, Crime Syndicate, el cual, pues, de ahí viene, pues, Erradicador, y viene Bad Porter, y vienen muchos. Este, Erradicador, pues, se separó, y, pues, creó Masters of the Multiverse, y me dijo, oye, ¿te quieres sumar? ¿Puedes usar el sello de Fanboy si quieres? Ah, pues, adelante, pues, ahí me tienes, ¿no? Y, pues, ya desde entonces, ahí estoy, pues, yo, participando bajo el sello de Fanboy, este, pues, subiendo cómics, y en alguna que otra transmisión ahí en la página. Yo les recomiendo que, ahora sí, que se den un clavadito. No, vayan, vayan. Porque, pues, actualmente, pues, es eso, ¿no? Es importante que tengan ustedes acceso, que lean, por el amor de Dios, lean. Y, este, y la verdad es que, pues, vivimos en una época dorada, en el que a lo mejor, bueno, para los que no saben yo que soy viejo, para poder tener acceso a una historia, a un libro, pues, lo más fácil era ir a una biblioteca, ¿no? Sí, pues. Pero en el caso de los cómics, pues, era rarísimo que una biblioteca tuviera cómics, así que no había de otra. Si tú querías leer cómics, tenías que comprarlos. Sí. Ahorita tienen la gran ventaja de que, gracias a este tipo de páginas, tienen, para empezar, todos los cómics ya los pueden conseguir gratis en internet, de alguna forma. Pero la ventaja de proyectos como el que está haciendo Max es que ya no nada más son cómics aleatorios, sino que ya están haciendo un seleccionado de historias que, pues, seguramente aportarán mucho para ustedes como personas, como fanáticos de la cultura geek o, a lo mejor, como fanáticos incluso de la literatura universal. Entonces, la realidad es que, pues, sí, es una buena oportunidad. Hay que aprovecharla. Y, pues, lo que les digo, en esta época en donde ya tenemos acceso a toda esta información, ya casi es pecado, pues, no disfrutar de estas grandes historias, ¿no? Yo a veces me pongo a pensar, ¿no? En qué, de qué cosas me arrepentiría cuando yo me muriera, ¿no? Y una de las cosas que me da miedo es ir al cielo y que San Pedro me diga, este, en su momento me diga, oye, compilla, ¿sí viste qué te pareció la serie de Ahsoka Tano? Y que yo le diga, uy, San Pedro, no la vi porque estaba trabajando. Y que San Pedro me diga, ¿no viste el renacer de Star Wars? Entonces, ¿pa' qué fregados fuiste a vivir entonces en esta época? No puede ser. O sea, tú que tuviste lo, digo, afortuna, ya cada uno de ustedes sabrá en qué época nacieron, pero seguramente cada uno en su época va, en su generación en que ustedes están naciendo, van a ser ustedes testigos de grandes películas, de grandes bandas, de grandes, este, grandes libros, de grandes cómics. Entonces, yo diría que, pues, para eso estamos vivos, ¿no? Para enriquecer nuestra vida, para disfrutar de la vida. Y, pues, yo diría que hay cosas que sí o sí, pues, tienes que conocer y en algún momento sí o sí tienes que disfrutar, ¿no? Sobre todo. Y si me permites, pues, hacer también una pequeña acotación. Claro. Yo, pues, en Masters of the Multiverse, yo colaboro, pues, subiendo cómics, eso es una parte, porque el punto fuerte, y la verdad, les pido muchísimo que vayan a verlo, son los datos curiosos, las noticias que hacen mis compañeros, que la verdad, a veces yo digo, ¿de dónde demonios sacan tanta información? No, o sea, porque no es algo que, pues, encuentres en muchas páginas, o sea, más bien es de que estos canijos, pues, han leído de, pues, de pie a pa, o han visto muchas películas y tienen una manera de contarlo que yo digo, wow, o sea, yo intento defenderme con mis cómics, pero, pues, la verdad, vayan a la página para que ustedes, pues, se den una probada y, pues, vean que está muy padre, que está muy padre todo lo que hacen. Sí, justo tenía un suscriptor que estaba yo haciendo un video donde hablábamos de qué significaba ser un, un, digamos, un geek así normalito, y ser un geek clavadillo, y ser un geek super hardcore, ¿no? Entonces, me decía un compilla, ¿y cómo le hago yo para ser un geek hardcore? Y le digo, pues, muy fácil, le digo, pues, es que te gusta tanto lo que, lo que, a lo que te gusta, lo que a ti te gusta, el cine o los cómics o la literatura, lo que a ti te gusta, pero estás tan clavadillo que te gusta ver también este tipo de videos donde aprendes datos curiosos y cosas así por el gusto, ¿no? Por el gusto de saber más de esas cosas que a ti te gustan, le digo, y así se nota que tú le, que tú estás bien clavado, ¿no? Porque sabes mucho porque te interesa, ¿no? Te interesa aprender mucho de ese, de ese tema de tu interés, ¿no? Exactamente. Perfecto, Max, pues, eso está, eso sí está bastante interesante. Tú ya nos hablaste un poquito de cómics, ya nos hablaste un poquito de, de, de la película que estás esperando. ¿Alguna otra cosilla que tú nos quieras platicar? ¿Algo que hayas visto? ¿Algo que hayas, algo que hay, algo, en todo este tiempo que no nos hemos visto? ¿Alguna otra cosilla que, que hayas, que hayas visto o algo que no te haya gustado? Bueno, más que no me haya gustado, pues, es que eso, eso es complicado, porque, pues, la verdad, como, pues, bueno, voy a dirigir la conversación a ese punto, primero, pues, mencionando algo que, pues, he estado retomando, que es, por ejemplo, este, pues, pues, igual que Master Sword de Multiverse, pues, otros dos espacios que, pues, de alguna manera, pues, también estoy colaborando. Estoy retomando, pues, el manga de Dragon Ball Z, este, bueno, el manga de Dragon Ball, pero hasta la etapa en la cual, pues, es de Dragon Ball Z, ya cuando, pues, ya, ya dejamos esos torneos y, pues, ahora, pues, ya son batallas espaciales. La saga de Namek, más que nada, ahí la estuve retomando y, pues, la estoy subiendo, pues, en otro grupo que, pues, se llama Dragon Ball Universe MX, en el cual, pues, también estoy colaborando con mi querido Toretto Kei. O sea, dices que la estás retomando, quiere decir que tú ya habías leído el manga de Dragon Ball. Uf, varias veces, canijo, y no solamente el manga, el anime. Y tú ahorita lo estás resubiendo ahí en Dragon Ball MX para que la gente lo pueda leer. Exactamente. Yo creo que eso también estaría importante porque, digo, México hoy por hoy es uno de los países que tiene una gran cantidad de fanáticos de Dragon Ball o de gente que se dice fanático. Porque yo diría, la otra vez que estábamos hablando de la diferencia entre el otaku y el verdadero fan del anime o de la cultura japonesa en general, yo creo que mucha gente en México te va a decir que es fan de Dragon Ball porque vio el anime. Pero realmente, si nos ponemos, este, canónicos, como diría Miguel O'Hara, pues, realmente el canon de Dragon Ball es el manga, no el anime. Sí. Así que, este, yo creo que la base de todo Dragon Ball es el manga de Dragon Ball. Y creo que todo fanático de Dragon Ball, o que se diga fanático de Dragon Ball. Tiene que conocerlo. Tendría que haber leído el manga, ¿no? Yo mismo he leído el manga de Dragon Ball y yo no diría que soy un, este, un... Un gran fan. Un gran fan de, o sea, sí me gusta Dragon Ball, pero no diría que, wow, este es mi top 5. Sí. Y de todos modos, como fan de Dragon Ball, claro que ya leí el manga de Dragon Ball y hasta nexos relacionados con Dragon Ball de Akira Toriyama, donde incluso se hacen ahí cameos de personajes de Dragon Ball o crossovers. Este, ¿por qué? ¿Por qué? Porque me gusta Akira Toriyama. Esa es una realidad, me gusta su trabajo. Entonces, pues, digo, ¿cómo? ¿Cómo me va a gustar el trabajo de Akira Toriyama? Y no he leído el trabajo de Akira Toriyama. Entonces, como que, dense esa oportunidad. Sí. Es lo que yo les digo, o sea, si ustedes verdaderamente se consideran fans de algo, sobre todo cosas relacionadas con el anime, den ese brinquito más. Y digo, no les estoy diciendo que todo lo tengan que leer en manga, pero si de verdad te consideras un verdadero fan de Ranma y medio, si de verdad Ranma y medio te ha encantado, pues, lo normal sería que leyeras el manga, ¿no? Sí. Que es de donde viene la historia. Si de verdad te consideras un fan de Sailor Moon, pues, lo más normal es que además de conocer el manga, ¿no? Sí. Y de hecho, en el grupo, pues, tenemos ahí, pues, una sección que se llama Más Allá del Canon, donde, pues, estoy tratando, pues, ahí de abarcar, pues, como dices, bueno, quizás no tan relacionados, bueno, que hacen homenaje al trabajo de Akira Toriyama, como, pues, son estos fan films, estos, pues, obviamente, fan mangas. Sí, como el Xenover, ¿no? El Dragon Ball Xenover. Exactamente, pues, ahí estoy tratando, pues, de abarcarlos próximamente Kakumei va a subirse, pues, también ahí en Dragon Ball Universe MX. Este, y también tengo una sección que esa, no sé dónde se me ocurrió, pero, pues, se me hizo una chulada, que es personajes curiosos y, pues, ahí abarcando personajes desde el Jefe Conejo, no sé si te acuerdas de él. Claro que conozco al Jefe Conejo, que ahí hay una, ahí donde salen, de ahí, todos los personajes cagadillos salen todas las incoherencias de Dragon Ball, porque se supone que Goku con el báculo, muchos se preguntaban, bueno, si se supone que, porque ya ves que el báculo de Goku nada más, canónicamente, solamente puede crecer hasta cierto punto, y el punto exacto que puede crecer el bastón de Goku, es exactamente desde la base del templo de este, del maestro Karin, hasta la punta, hasta la parte inferior de la base del templo de Kamisama, y porque el báculo, su objetivo era conectar el templo de los, llegar al templo de los dioses. Exacto. Y entonces la gente decía canónicamente, digo, bueno, si canónicamente así sucede con el báculo, entonces, ¿qué pasa con el capítulo del Jefe Conejo, donde Goku usa el báculo sagrado para llevar al Jefe Conejo hasta la luna? Que aparece en Dragon Ball Super, todavía el Jefe Conejo. Entonces son cosas que tú dices ahí, como se notaba que Akira Toriyama iba haciendo Dragon Ball, como le iba saliendo. Las leyes de la física, no. Y entonces hay un montón de cosas de Dragon Ball que rompen su propio canon, porque el propio Akira Toriyama nunca pensó que este universo se le fuera a ser tan... Que tienes a Dr. Sloan, por ejemplo. Tan grande, ¿no? Sí, exactamente. Tienes a... Por ejemplo, Vegeta se supone que es un guerrero que puede tronar planetas con chasquear los dedos. Y ahora le... Le pone una... ¡Vámonos! No, sí. Esos son detalles, ¿no? Y ahí estoy abarcando a varios, como por ejemplo Ranfán, este personaje. Claro. Que pues peleaba quitándose la ropa. Que por cierto, siento ahí para Bandai, ahí como que siento que me hacen falta figuras, ¿eh? Sí. Vale, faltan unas de la nueva colección que se llama de Van Presto, que se llama Anime Gals. Ajá. O como que ya nos viene faltando una Ranfán, ¿eh? Sí, sí. Sí, la Ranfán era clásica, ¿no? Y pues digo, ahí más o menos pues esa sección. Y en otro grupo que hice, ese sí ya es particularmente mío, este se llama... Un nombre un poco largo, pero es La Orden del Dragón Negro de Ojos Rojos. ¡Oh, sí la he visto! Sí te he visto. Espoilerazo, a ver si latino. En ese grupo hablas de TSG específicamente de Yu-Gi-Oh, ¿no? Pues básicamente, ¿no? Bueno, no nada más del TSG, sino pues básicamente pues ahora sí que trato de pues abarcar pues toda la relación de Yu-Gi-Oh. A Yu-Gi-Oh. Si quieren compartir sus figuras, si quieren compartir sus tarjetas coleccionales, tanto pues consejos de juego. También trato de hacer entrevistas pues algunos que tienen presencia en ese ámbito y también subo el manga. Este, y de ahí pues voy a irme a lo que no me gustó porque pues como recientemente pues mi cuenta original pues fue hackeada, este, y era la creadora del grupo, así que pues decidí armar pues una página por si acaso, este, igual con la orden del Dragón Negro de Ojos Rojos, este, pues síganlo por favor, este, pues ahí subiendo el mismo contenido, ¿no? Por si algo le pasaba al grupo, que por cierto, muchas gracias por el apoyo a todos. Muchas gracias. Ok, ok, entonces todo esto, todo esto atañe a todas estas páginas que estás armando y grupos que estás armando en Facebook atañen a intereses personales tuyos, muy fuertes. Podríamos decir que sí. ¿Te gusta mucho Yu-Gi-Oh? Me gusta mucho Yu-Gi. ¿Te gusta mucho Dragon Ball? Me encanta Dragon Ball. ¿Te gustan los trabajos aledaños de Dragon Ball? O sea, todo lo que gira alrededor del universo de Dragon Ball, es la que decías por ejemplo Doctor Slum que está completamente conectado, ¿cómo ves que ya va a salir una nueva extensión del manga de Doctor Slum? Sí, bueno, tenía así como que la vista esa, pero también tengo entendido que van a salir una película de algo de Akira Toriyama, ay, ¿cómo se llama este personaje? Ah, ¿te refieres a Sunland? Sí. Sí, 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 lo que les digo, miren yo, siempre digo, mucha gente me dice, ¿no eres fan de Dragon Ball, seguro? Le digo, no, mira, no, o sea, sí me gusta el trabajo de Akira Toriyama, pero digamos no tanto como Max, pero la neta es que sí me gusta y si estoy bien enteradillo, ¿no? No, y tiene varios personajes. De hecho, Sunland es un one shot, es un tomo único, one shot que les recomiendo mucho, que narra la historia de un diablito que vive en un planeta tipo desértico y se supone que como sus diabluras de este diablito, él es el hijo, para empezar él es el hijo del diablo, del diablo principal, y sus diabluras son de que, de que le dice, jiji, jiji, les voy a revolver los calcetines, los pares de calcetines, les voy a desajustar los calcetines para que se pierdan. Voy a comer dulces antes de la cena. Entonces su papá le dice, ¿sabes qué? Como que sí te falta un poquito de maldad, entonces lo baja a la tierra para que haga maldad, y termina, en lugar de ser malo, ayudando a un grupo de personas que andan buscando agua para esa onda. Recuerda mucho cuando, en Dragon Ball, me recuerda mucho a esa subtrama cuando Nama andaba buscando agua para su pueblo y que Goku lo ayuda. Es una onda muy parecida, lo que sí, lo que sí, lo que sí, digo, si tú eres fan de de verdad, de verdad fan de Dragon Ball, yo diría que tendría sí o sí que conocer Sandland, porque es una historia que tiene todo el argumento clásico de Akira Toriyama, combina la aventura con la comedia, con esa inocencia muy característica, o sea, es toda la narrativa de Dragon Ball, y de hecho el papá de este diablito, hazme cuenta que es Dabura, entonces no dice que es Dabura, pero yo diría, no manches, ese es, ese es, o sea, porque no tiene ni, o sea, él literalmente es Dabura, entonces estaría genial que cuando salga la película de Sandland, es algo que estoy haciendo así, porque hemos tenido los fans de Sandland durante muchos años, hemos tenido la idea de que el papá de este diablito es Dabura, y ya ves que Dabura era un demonio, pero no un demonio del infierno, sino que era un demonio intergaláctico, que había encontrado este Babidi en sus viajes. Entonces, entonces, muchos creemos que Sandland, así como Doctor Slump, así como Jacko, el patrullero cósmico, Sandland está dentro del universo de Dragon Ball, y simplemente el planeta donde está el diablito es otro planeta de la vía láctea, y ahí vivía Dabura antes de que pasara por el Babidi, es una precuela de Dragon Ball, entonces la neta es que está buenísimo, estoy a la expectativa de esa película, solo por ver a Dabura ahí, con los colores de Dabura, que sería genial, sería genial, sería genial de verdad, y pues la verdad que muy recomendado también para ustedes, si no han leído, a mí me gustan mucho los mangas de Akira Toriyama, que no son Dragon Ball, porque salvo Dragon Ball, que es su obra cumbre, que es muy largo, todas sus demás historias son cortitas. De hecho, pues ahí también otra recomendación, el Teatro Manga de Akira Toriyama, donde pues puedes encontrar pues muchas de esas pequeñas historias y muchos de esos personajes, como olvidar a Cashman, por ejemplo, este, Ackman también. Ay, ¿a poco Cashman sale ahí en Teatro Manga? Creo que sí, sale. Lo voy a, lo voy a comprar, ya, ya me, ya me hiciste. El guerrero ahorrador. Sí, ya me, ya me hiciste que, porque fíjate que yo soy, yo soy fanático de Cashman. Cashman. Vigo, para los que no saben, Cashman es como, igual, pareciera que sucede en el mundo de Dragon Ball, porque toda la, toda la estética del mundo de Cashman es igual a la de Dragon Ball, es como un pueblito tipo Villa Pingüino, donde se choca a un extraterrestre, que viene del espacio, con todo el look de un personaje de Dragon Ball, y simplemente este extraterrestre muere en el choque, o sea, está, está muriendo, entonces lo que hace el extraterrestre para no morir, es que en el choque también sale lastimado un oficial de la ley, un policía, y el policía también va a morir, entonces el extraterrestre se fusiona con el policía para que de los dos se forme un solo ser y sobreviva, entonces ahora está el policía despierta, pero él también tiene sus recuerdos como, o sea, tiene los recuerdos de sus dos vidas, ¿no? Y ahora el extraterrestre, ahora como en su vida extraterrestre, él dice, ahora lo que yo tengo que hacer es juntar precisamente dinero para arreglar, conseguir las piezas para arreglar mi nave y poder regresarme a mi planeta. Y en ese inter, pues se convierte como una especie de gran Saiyaman de su ciudad. Sí, porque las poces, no hombre. Y Cashman, si ustedes lo ven, parece una fusión entre Freezer y Cell, entonces se ve muy estético si les gusta la estética de Dragon Ball, entonces también es un manga que recomendaría, y si dices que en Teatro Manga ya está. Creo que sí aparece, sí tendría que aparecer. Digo, porque Teatro Manga es una recopilación de historias cortas de Akira Toriyama que ya está publicado por Editorial Panini en México, entonces ya me voy a comprar unos de Teatro Manga para ver si por ahí veo una historia de Cashman, porque yo llegué a comprar alguna vez un tomo de Cashman, pero en inglés, porque el manga sí se publicó en Estados Unidos, y tengo entendido que no es muy largo, que son también como cinco volúmenes. Sí, de hecho la historia, pues sabes que es una historia muy corta. Son todas las historias, es lo que te digo, lo bonito de Akira Toriyama, todas sus historias son muy cortas, y me gusta mucho que se haga la película de Sandland, y yo sí la voy a apoyar en cines, porque me gustaría que todas estas historias cortas de Akira Toriyama se hicieran películas. Ah, sí, también. Sí. Y qué mejor que hiciera Goku así como un cameo, ¿no? O sea, que salían todas las películas de los personajes de Akira Toriyama, pero que Goku hiciera cameos en todas, ¿no? Sí, es padrísimo. Hay una historia también que recomiendo mucho que se llama Neko Magic, que Neko Magic es un gatito, pero ahí sí directamente en el manga de Neko Magic hacen cameos Goku y Vegeta, porque sucede también en el mismo mundo de Dragon Ball. En el mismo universo, no, Neko. Entonces está, 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 es eso, son cosas que digo, ah, ahí hay como que un potencial muy chido para tu animation. Sí, todos estos personajes. Para seguir explotando a todos estos personajes de Akira Toriyama, ¿no? Un nuevo torneo del poder que se arme. Sí, y que, y que sea algo como, sí, que le sigan dando variedad, ¿no? A su universo, porque a lo mejor ya el propio Dragon Ball, o sea, me gusta más a veces, fíjate que a pesar de que siempre digo que el manga es lo canónico, a veces me gusta más estos proyectos que se hacen en película, como la batalla de los dioses, como la resurrección de Freezer, como la batalla de Broly, como la que salió de... Ah, Super Hero. O sea, estas últimas cuatro películas de Dragon Ball han sido muy buenas, y el manga, en cambio, he estado viendo lo de la saga esta de... ¿Moro? De Moro, con granola, y la neta es que... Hasta, hasta suena como, como desayuno así... Sí, 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 ya sabes los nombres de alimento de los personajes, pero fíjate que no me ha terminado de... No te termina de convencer. Es que ahí sí, no, no es que me moleste, pero ahí sí se me hace más de lo... De lo mismo. De lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, y siento que ahí sí las películas han... O sea, sí es... Hay variedad. Es parecido a lo que ustedes conocen del universo de Dragon Ball, pero veo más variedad en temáticas, veo las batallas más interesantes. Sí, es que siguen centrando todo en Goku y Vegeta. Es que el man... Sí, ándale, ándale, a lo mejor eso es algo que me gustó mucho de... De la película de Dragon... De Dragon Ball Broly, que sí se... Sí sale en Goku y Vegeta. Sí. Pero te... Te están canonizando a Broly, entonces, lo importante aquí es contarte la historia de Broly dentro de este nuevo... Y otros otros personajes que, pues, la verdad, te gustaron mucho. O la resurrección de Freezer, es volverte a contar a men de esa saga, de esa... De ese impactante pelea en la tierra donde no están Goku y Vegeta, donde el maestro Roshi hace ahí, este... Gala de su potencia, excelente película. También pasó con la Batalla de los Dioses, en donde el protagonista realmente fue Verus, y te lo introducen tanto a Whis como a... Como a él, y tú dices, ah, está padre, estoy viendo personajes nuevos. Y ahora la nueva que salió de Dragon Ball Super Hero, oye, ver a Gohan y a Picor siendo protagonistas, es algo que de verdad, de verdad, me ha gustado muchísimo y lo he disfrutado mucho. Sí, la verdad es que sí. Pero ya la historia, digamos, canónica, donde Goku y Vegeta hacen todo, la verdad, la verdad, sí ya me está... A mí, a mí como... O sea, es lo malo con Dragon Ball, creo yo. O sea, porque hay otros animes que son muy variados, no sé, voy a hablar a lo mejor ahorita, por ejemplo, de One Piece. ¿One Piece? Entonces, por ejemplo, por ejemplo, si tú me preguntas a mí, que si yo soy fan de Luffy, no. Luffy no es mi personaje favorito de... Pero tienes variedad. Exactamente, pero hay tantos personajes acompañando a Luffy, hay tantos personajes en One Piece, que hay un montón de personajes que de verdad a mí me encantan, ¿no? Entonces, creo que el problema de Dragon Ball es que si tú no te sientes una conexión con Goku o con Vegeta, pues ya... Ya, ya valió. Ya valió madre. Y ese, creo que ese es mi caso, o sea, porque a mí siempre me gustó más Yamcha, siempre me gustó más Krillin, siempre me gustó más Piccolo, Androide número 17, Androide número 18. Y son personajes que tristemente, pues, digo, afortunadamente y gracias a la saga del Torneo del Poder, volvieron Tenshinhan, número 17, número 18, Krillin, el Maestro Roshi, volvieron a tener muchísimo protagonismo y por eso lo mejor hasta ahorita de lo que he visto de Dragon Ball Super en serie, ha sido por mucho el Torneo del Poder. El Torneo del Poder y era la última. Exactamente, pero esta idea de que todo recaiga en un solo... en Goku y Vegeta creo que ha sido el mayor, este... pues, o sea, lo que le ha impedido a Dragon Ball, o sea, o sea, que... Una cadenita. O sea, porque realmente Dragon Ball es uno de los animes más populares de todo el mundo, pero sin embargo, animes mucho más recientes que Dragon Ball, dígase One Piece, dígase Naruto, han adquirido muchísima potencia porque creo que han explotado eso que Dragon Ball ha dejado muy descuidado, ¿no? Diciendo que Dragon Ball tendría que ser la punta de lanza, o sea, Goku tendría que ser el Batman del anime, ¿no? De hecho. Y Goku no es el Batman del anime, porque realmente hay personajes que hoy por hoy, o sea, o sea, que tú dices, híjole, es que no puedo creer que, por ejemplo, Tanjiro de Demon Slayer sea un personaje tan nuevo y ya tenga tanto nivel de... ese nivel de popularidad, ¿no? Todos cosplayían a Tanjiro. Exactamente. Bueno, a ese y a uno que tiene el pelo amarillo. Sí, sí, sí. Ah, sí, al... sí, 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 el que compilla del fuego. Pero es eso, ese es mi punto, o sea, es que creo que Dragon Ball ha estado como que dejando... o sea, desperdiciando, ¿viste? Sí. Porque, por ejemplo, en Caballeros del Zodiacu antes pasaba lo mismo. ¿Cómo? Todo recaía en... en... Seiya y sus cinco y sus cuatro amiguitos. Sí. Pero en cuanto vieron el potencial que tenían los Caballeros Dorados y cómo jalaban también gente, luego, luego Masami Kurumada dijo, no, no, no sé, es que vamos a sacarles mangas a los Caballeros Dorados, vamos a sacarles animes a los Caballeros Dorados y luego ya empezaron a sacar incluso de otros Caballeros de otras generaciones, entonces pasa lo mismo. Yo creo que lo que hace Senseya también algo tan popular es que ya no tienes que ser fan de Seiya para ser fanático de Senseya. Es más, hay animes donde ni Seiya sale, ¿no? Como los cambas, ¿no? Los cambas. Seiya ni sale. ¿Sale una vez, no creo? No, no sale. Seiya no sale en los cambas. ¿Ah, no? No sale. Sale el Pegaso anterior que se llama Tenma. Ah, ok. ¿Qué es? No es Seiya, es otro Caballero de Pegaso. Entonces es lo padre que tú dices, oye, qué padre, o sea, Caballero del Zodiacu se ha diversificado y si a ti te caen gordos los cinco Caballeros de Bronce, ya le... Estaban súper bien porque... ¿Tienes de dónde escoger? ¿De dónde escoger? Un montón de generaciones de Caballeros del Zodiacu. Es más, hasta varias generaciones de Caballeros Dorados, por si dices, no, a mí no me caen bien los Caballeros Dorados de Senseya, yo quiero otros. No te preocupes, tienes como otras cuatro o cinco alineaciones de Caballeros de Oro. Hay muchas, más constelaciones. Sí, entonces, eso creo que le falta un poquito a Dragon Ball. Espérate que llegue Black Feasor. Y esperemos, ¿eh? Les va a darle la madre a los dos y pues va a tener que aparecer otro. Exactamente. Y es eso, ¿no? Que sigan desarrollando, por ejemplo, a Freezer. Eso me gusta, que sigan desarrollándolo y que otros personajes sigan cobrando esta importancia que se merecen dentro de la serie. Yo quisiera ver una resurrección de Cell también por ahí. Hombre, la necesitamos. Pero sí, 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 por ahí ya estaremos platicando. A lo mejor hacemos un video completo de Dragon Ball para platicar de estos temas. Pero por lo pronto, despídete, Max. Pues muchas gracias una vez más, pues aquí platicando contigo. Pues ya tenía muchas ganas de volver aquí a Comicueva. Y pues la verdad, agradecido siempre de compartir todo lo que nos gusta de los Geek. Gracias por permitirme mencionar mis espacios y por estar aquí en una buena charla Geek. Gracias.